Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Rincón de Marilín. En esta ocasión vamos a decorar una botella de plástico imitando la madera y el naca. Esta es una técnica que se me ocurrió hacer, he probado y por lo que veis me ha quedado bastante bien. Espero que a ti te parezca igual de bonita que a mí. Te explico cómo lo he hecho. En un tutorial anterior utilicé este tipo de botella, es el envase de suavizante de la lavadora. Y como tiene una forma bonita, voy a reciclarlo. Para ello lo que voy a hacer primeramente es darle varias manos de cartapesta. Yo lo voy a hacer con engrudo, tú puedes hacerlo también igual que yo o con cola blanca diluida en agua. Una vez hecha toda la cartapesta y seca, lo que voy a hacer es, su propio tapón lo voy a pegar al envase. Y ahora con papel de este, de color marrón que se llama kraft o papel madera, voy a darle otra capa de cartapesta. Como no me termina de convencer el tapón de la botella, me he encontrado este más grande y se lo voy a pegar para que quede más vistoso y más sobresaliente. Para hacerle cartapesta también a los tapones y que queden acordes a la botella, voy a pegar una servilleta de papel cocina o cualquier tipo de servilleta que es más flexible para pegar y después voy a hacer cartapesta con el papel kraft también a los tapones. Pego la servilleta para que el papel kraft, que es más duro, me quede mejor pegado o sea más cómodo pegarlo. Ya que el plástico al no ser poroso, me va a ser muy difícil ir pegando trocitos de este otro tipo de papel y que queden fijos al instante. Por eso primero he puesto la servilleta. Ya tengo seca toda la cartapesta del papel kraft y para decorarla, como habéis visto al principio, voy a utilizar unas figuras de rombo y voy a hacer dos tamaños, una más grande y otra más pequeña. Me las he marcado en la botella para llevar una mejor guía y para ello voy a superponer los tres rombos grandes pegando por encima el pequeño, como haciendo un poco de relieve. Y como veis, con cola blanca sin diluir los voy a pegar a la botella. Primero pegaré uno y después montando por encima del que está pegado, pegaré el siguiente conjunto. Una vez seco, con pintura marrón. Negro y blanco voy a ir dando pinceladas hasta obtener el color marrón deseado. Iré fusionando por zonas según vaya pintando y vaya viendo yo el tono del marrón. Y así es como me ha quedado. Por algunas partes se ve todavía el papel kraft, pero no me ha importado porque ahora voy a pasar suavemente la lija y desgastaré esa pintura. Para los rombos voy a utilizar pintura de uñas de color blanco y voy a dar todas las capas que necesite hasta dejarlos de ese color. Para hacer el efecto nácar voy a utilizar también pintura de uñas. Tengo estos tonos que son anacarados. Uno es color salmón y el otro es blanco. También tengo otro que es de color lila muy clarito que me servirá para hacer las sombras. También pueden servir un gris muy clarito, pero que siempre sean anacarados. Y lo que voy a hacer es ir dando brochazos irregulares. Un tono por aquí, otro por allá, sin llevar un correcto orden. Este es el color lila que os he dicho. Y como os decía, voy a ir haciendo lo mismo por algunas zonas imitando las partes oscuras del nácar. Como iremos pintando una buena capa o una capa gruesa de esta laca de uñas, dejaremos secar muy 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 bien. Que como siempre, yo lo voy a hacer con barniz acrílico, sin color. Y con esta botellita tan bonita me despido. Te recuerdo que puedes suscribirte al canal para no perderte más ideas de este tipo. Me puedes regalar un like, es un gran apoyo. Y déjame un comentario si tienes alguna duda o sugerencia. Te recuerdo que suscribirte es totalmente gratis. Sin más nada que decir y agradeciéndote todo tu apoyo, me despido. Nos vemos en el próximo video. Besos. Bye. Besos.